Y nos vamos al estado Táchira, allí se desarrolla el cierre de campaña del comando Venezuela Toda, Diosdado Cabella con los detalles. Claro, vale, pero ustedes no quieren perder una. No quieren. Vamos a una oportunidad pues, una sola oportunidad pues. Agarren aire. Agarren aire pues, porque tengan fuerza. ¿Dónde está la mujer táchirense? ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Quedamos tabla. Mentira, ganaron las mujeres como debe ser. Las mujeres siempre ganan, siempre, siempre ganan. Qué bonita de verdad esta marcha. Quiero saludar al hermano gobernador Freddy Bernal, compañero y camarada de Mil Batallas. Miluna, ¿verdad? Miluna. Su esposa, a todos los compañeros y compañeras que están acá, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A la alcaldesa de Cordero, Nubia Criollo, que está aquí con nosotros. Y que ha venido a esta manifestación de apoyo a una propuesta unitaria, de unidad nacional. De aquí, de esta confrontación, no de esta confrontación, de esta oportunidad que tiene el país, de consolidar esa unidad, nosotros, debe ser un antes y un después. Y debe ser un hito, un hito necesario. Y que de aquí en adelante, los venezolanos y las venezolanas, entendamos que una cosa son las diferencias políticas, partidistas. Y otra, son los intereses de la patria. A la hora, por eso el padre Bolívar decía o dice, porque Bolívar está vigente. Cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre, calla. Las madres entienden que la patria está primero. Pero nosotros no somos, ni estamos planteando guerra en ninguna parte. Muy al contrario, estamos planteando la política, la diplomacia de paz. Diplomacia de paz. Nuestro ejército jamás ha salido de Venezuela a conquistar otras naciones o a agredir pueblos. Cuando nuestro ejército ha salido, ha salido a defender otros pueblos y a liberar pueblos de opresores. Hoy nos toca a nosotros defendernos, a nosotros mismos. Nos toca estar extremadamente unidos, organizados. Que ese día 3 de diciembre, ¿cuántos días nos quedan? Hoy es 28. 29. 30. 1, 2, 3. 5 días y un lindo amanecer de patria. 5 días y 5 veces. Fíjense. Ese día no debe fallar nada, porque según lo que uno observa, según lo que uno observa, escucha, ve, le hemos visitado varios estados. Y debo decir que esta es una de las más grandes manifestaciones que ha habido en los recorridos que yo he venido haciendo. Pero más allá de la cantidad de personas está la calidad también y la conciencia. Casi todos los que se acercaron a saludar expresaban, además de el cariño, su posición clara y firme sobre nuestra Guayana Esequiba. Sobre su disposición a ir a votar el 3 de diciembre. Sobre su disposición a defender la patria. Nosotros en estos 5 días no caigamos en provocaciones de nadie. De nadie. Porque andan por ahí unos desesperados y desesperadas. Que nadie les para tratando de levantar opiniones. Todo eso será después del día 4. Después del día 4. Cero mata cero. 3 de diciembre concentrados. Todos los movimientos sociales, políticos, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ustedes tienen su 1 por 10, ¿verdad? Nosotros también. Los cuerpos policiales, todos. Las milicias, todas y todos. Movilización perfecta para la batalla perfecta y la victoria perfecta en unidad nacional. En perfecta unidad nacional. Cuando la Asamblea Nacional de la mano del compañero presidente Jorge Rodríguez hizo el planteamiento de este referéndum consultivo tal como está establecido en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela en su artículo 71. Nosotros ahí no se le está preguntando a nadie. ¿Usted cree que el Ezequivo es de Venezuela? ¿Esa pregunta se la estamos haciendo? No, porque es que el Ezequivo es de Venezuela. Eso está sobreentendido. Está perfectamente claro que el Ezequivo es de Venezuela. Es nuestro. No le pertenece a nadie más. Y decía la alcaldesa que ir a ese pedacito de tierra son 13 veces el Estado Táchira. 150... ¿Ah? Un inmenso. 159 mil kilómetros cuadrados. Imaginemos. Pero no son solo 159 mil kilómetros cuadrados, sino las riquezas que ahí hay. Hay esta parte del pulmón del planeta que el gobierno depredador de Guyana quiere destruir entregándole concesiones a empresas que lo que van es a destrozar las aguas, los árboles, la fauna, a destrozar el medio ambiente. 159 mil kilómetros cuadrados que nos pertenecen a nosotros. Por ahí algunos dicen, no, que Venezuela quiere quitarle a Guyana su territorio. Nosotros no le queremos quitar nada a Guyana. Guyana que agarre su parte del este del río Ezequivo para allá. Porque del oeste del río Ezequivo para acá es de Venezuela, es nuestra. Y eso no tiene discusión. No tocaremos al territorio de Guyana, para nada. No lo tocaremos. Eso es de ellos. Verán ellos lo que hacen allí. Ahora, ahí hay cinco preguntas que se plantearon. Nosotros podemos hacer una campaña cinco veces sí, cinco veces sí, y salimos a votar como robot. No, eso no es suficiente. Eso no es suficiente, ¿ves? Tenemos que ir más allá. Y del estado Táchira nos vamos al oriente del país, al estado Anzuategui. Cierre de campaña del comando Venezuela Toda. Y que el domingo 3 de diciembre diremos cinco veces con ustedes, el jefe del comando de campaña Venezuela Toda, Jorge Rodríguez Gómez. ¡Volver a esta avenida Caracas, repleta del amor de un pueblo bravío! ¡Volver al bello atardecer de esta ciudad heroica de Barcelona! ¡Volver a cada sonrisa de cada mujer de bien! ¡Un abrazo y un aplauso a las mujeres de Oriente! ¡A las mujeres de Anzuategui! ¡Volver a encontrarme y a encontrarnos todas y todos con el abrazo de los hombres bravíos de esta tierra insurrecta, de esta tierra libertaria de Oriente, de esta tierra que parió héroes de la independencia, y de esta tierra invencible que derrotó una y otra vez al Imperio Español, que ahora nos convoca a esta nueva batalla, a esta batalla por la vida, a esta batalla para demostrar que lo que corre en estas venas, y en tus venas, y en tus venas, y en tus venas, y en tus venas, y en las venas de cada venezolana de bien, y en las venas de cada venezolano de bien, es sangre de los libertadores de América, de los libertadores de este continente. Volver a esta avenida Caracas de tantas luchas, de tantos encuentros, de tantas manifestaciones, y decirles que pocas veces yo había visto esta avenida tan llena de gente como en esta manifestación, para ratificar nuestro compromiso con nuestra tierra sagrada, con nuestro hermoso y sagrado cielo, y con nuestros mares territoriales, y nuestros ríos y nuestras aguas. Es una batalla por la vida la que tenemos enfrente, es una batalla para que nuestras hijas y nuestros hijos, y nuestras nietas y nuestros nietos, se sientan orgullosos de lo que estamos haciendo en este día. Es una batalla para que, cuando en el futuro, tu hija te pregunte, papá, mamá, ¿cuántos estados tiene Venezuela? Y tú le puedas responder, son 24, desde el 4 de diciembre del año 2023, en que el pueblo de Venezuela, en comicios libres, decidió la conformación del nuevo Estado de la Guayana Esequiba. Es una batalla por nuestra historia, es una batalla para ratificar nuestra dignidad de mujeres y hombres libres. Luchando por nuestra independencia, perdimos a la mitad de la población de Venezuela. A nosotros nadie nos regaló la independencia, eso es a otros, eso es a otros que ahorita tienen gobiernos de ladrones, de lacayos, de esclavos de la ExxonMobil, a eso le regalaron la independencia, a nosotros nos costó sangre y fuego, y con sangre y fuego estamos dispuestos a defenderla. A nosotros nadie nos regaló la independencia, nos costó la vida de nuestros abuelos, nos costó la vida de nuestras abuelas. Y cuando decimos la independencia de esta bella República Bolivariana de Venezuela, nos referimos a todo el territorio de Venezuela, a todo su cielo sagrado, a todo su mar territorial. No puede existir Venezuela sin los 159.500 kilómetros cuadrados de la Guayana Esequiba. El Esequibo es venezolano, el Esequibo es nuestro. Es una batalla para decirle a esos piratas, a esos ladrones, a esos delincuentes de la ExxonMobil, que no se meta con Venezuela, que Venezuela es sagrada, que se vayan con su musión por otra parte, y que no permitiremos que oyen ni un centímetro del sagrado territorio de la patria. Es una batalla para señalar a ese lastimero personaje que no se le ve la cara de lo arrodillado que anda la ExxonMobil, el tal presidente que funge de presidente de Guyana. Ese no es sino un arrodillado, ese no es sino un títere de la ExxonMobil y el vicepresidente igual. Es una batalla para que se entienda que en esta lucha que tenemos este día de hoy, en esta lucha que libraremos en escasos cinco días, no hay colores políticos. Aquí no le estamos preguntando a nadie si militas aquí o militas allá o no militas. Aquí no le estamos preguntando a nadie cuál es el credo religioso que profesa. Aquí ni siquiera estamos preguntando gracias a Dios, gracias a Dios, ni siquiera estamos preguntando a cuál equipo de béisboleres. Digo gracias a Dios porque yo soy de los tiburones de la Guaira. Ayuden a los tiburones por favor. Hagan algo por los tiburones o no se puede. Bueno, en esta batalla no se puede hablar de los equipos de béisbol tampoco porque estamos todas unidas, todos unidos. Una sola pregunta tenemos que hacernos. ¿Qué cosa es lo que tiene en el lado izquierdo del pecho? Y la respuesta es una sola, un corazón venezolano, un corazón venezolano de mujeres y hombres de bien, de mujeres y hombres patriotas, de mujeres y hombres que aman la independencia y que aman a nuestros próceres de la independencia. Esa es la única pregunta y estoy, se los digo y se nota muy emocionado de volver a ver esta avenida repleta de gente, de volver a ver la fuerza a la Anzuategui expresada en las sonrisas, en los cantos, en las consignas de ustedes. Solamente les pido quedarnos en las calles estos próximos días, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo este río de gente que se multiplique por millones para que sea Anzuategui Anzuategui el estado más votado en el referendo consultivo. Vamos a seguir casa por casa, alma por alma.